Ana Laura Magaloni Kerpel, Diana Álvarez Mauri y Margarita Ríos Farhat son las mujeres que integran la terna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar el lugar que dejó el ministro Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia, luego de su renuncia el pasado mes de octubre. Ana Laura Magaloni Kerpel es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, investigadora y fundadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE. Realizó estudios en el Centro de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Diana Álvarez Mauri es la actual subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Es licenciada en Derecho por el ITAM y cuenta con una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de las Américas, Ciudad de México. Fue asesora del Consejo General del Instituto Federal Electoral, cuando se integró por primera vez la figura del consejero ciudadano. Margarita Ríos Farhat, actual jefa de Servicios de Administración Tributaria, es abogada, maestra en Derecho Fiscal por la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León y doctora en Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Es autora de diversos artículos en materia de Derecho Fiscal y Políticas Públicas. Autónoma de Nuevo León y Doctora en Política Pública por la Escuela de Gobierno de Nuevo León y Doctora en Política Pública. Autónoma de Nuevo León y Doctora en Política Pública. Autónoma de Nuevo León y Doctora en Política Pública. Gracias.